¡Mira una gallina arriba! ¡Yo vi una gallina arriba! ¡Mira! ¡Mira una gallina arriba! ¡Eso es un gallo, no una gallina! ¿Pues cojo? ¡No! ¡Eso pica! ¡Eso pica! ¡Es duro! ¡Y te abre el hueco! ¡Eso pica! ¡Sí! ¡Los gallos pican y los pájaros no! ¡Las dos cosas pican! ¡Y las gallinas! ¡También! ¡Y más cuando ponen huevos! ¡Cierra! ¡Cierra a los pájaros no! ¡Cierra a los pájaros! ¡Cierra a los pájaros! ¡Cierra a los gallinas! ¡Mira! ¡Ella vola! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mira! 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 ¡Mira!